¿Qué tal amigos de Enfoca tu Ritmo? Pues les traemos la noticia bomba, el próximo molecito, la próxima carrera. Estamos aquí con María Teista, la organizadora, la creadora de esta carrera de Room for Love. Mari, muchísimas gracias por darnos aquí la entrevista para Enfoques. Cuéntanos de la carrera. Hola Héctor, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarnos y sobre todo por formar parte de este gran evento, porque aparte vas a estar ahí presente, estás bien involucrado. Así que muchas gracias por todo tu apoyo a este gran evento. Y pues bueno, te cuento rapidísimo. Tenemos esta segunda edición de Room for Love. La pasada fue un evento recreativo y tantas personas nos lo pidieron, que ya no crean que fueran nada más recreativos, sino que querían algo más de competencia, algo más deportivo, algo ya con jueces, algo pues ahora sí que más grande, ¿no? Y pues nada, lo logramos y de ahí viene justamente todo esto que vamos a platicar ahorita. Esa es la carrera el 13 de octubre, ¿verdad ahorita? 13 de octubre en la zona hotelera, en los carriles del lado de la laguna. Entonces vamos a salir. Antes habíamos dicho que iban a salir desde Playa Langosta, pero se movió justamente porque ya no va a ser de ese lado, ahora va a ser justamente en el... O sea, ahora sí que iban a salir desde el Asta Bandera. Antes iban a correr, pues bueno, finalmente sobre la ciclovía. Pero pues como necesitábamos, pues por mayor seguridad de ustedes, comodidad, por absolutamente todo y porque estaba muy angosto y la cantidad de personas que se han estado registrando, pues bueno, tuvimos que bajarla. Entonces con el apoyo de las autoridades, con el apoyo de la asociación de hoteleros, con el apoyo de nuestros patrocinadores, de todo el comité, pues bueno, ahora sí que se va para abajo a la vía y pues para que la puedan disfrutar más aún. Híjole, imagínense, medio maratón, 5 kilómetros, 10 kilómetros en el Boulevard Kukulcán, se va a poder correr con mascotas. O sin mascota. O sin mascota, como quieran. Va a haber premios por ramas, varonil y femenil. Y deporte adaptado. Y deporte adaptado. Y obviamente tenemos a premiar a las personas sobrevivientes de cáncer de mama. Recordemos que el mes de octubre, pues finalmente tenemos que concientizar y sensibilizar sobre este tema del cáncer de mama, ¿no? Qué padrísimo. Bueno, ¿dónde nos inscribimos? Ok. Lo más importante que también debes saber es que es una carrera con causa. Entonces, no solamente en esta carrera van a poder venir y correr y pasarse a la increíble, sino que también van a poder ir por la bolsa de premiación, que ahorita vamos a hablar de ella. Y obviamente también nos van a poder estar apoyando a abrir los centros de intervenciones para atender a personas víctimas de violencia. Entonces, todo esto se va a recaudar y la carrera la estamos organizando directamente desde Amaz México. No a través de un tercero. Va realmente todo directamente a la asociación. Así que ya se pueden registrar en www.runforlove.com.mx Si tienen dudas, nos pueden contactar también en arroba runforlovemexico en Instagram o bien pueden también contactar a la asociación o al 55 43 33 23 93. Perfecto. Ya se me adelantó todo lo que tenía que decir a toda la causa, que es increíble. Estamos bien emocionados de que por fin una carrera regrese con esa fuerza. Estuvimos en la primera edición, ahí estuvimos y la verdad nos la pasamos bonito. Fue ahí en Malecón, Tajamar, pero creció enormemente. Y miren la respuesta. Ahorita ya tenemos el Boulevard Kukulcán. Van a poder disfrutarlo con un evento increíble. ¿Qué recomendaciones les das al público para que vayan y disfruten la carrera? Pues bueno, primero vayan descansados, ¿no? Lo más importante. Lo segundo, pues recuerden que en estas carreras que es Corre por Amor, buscamos que todos vayan con esta empatía, con esta alegría. Queremos hacer realmente un movimiento, ahora sí, que también para transmitir pues diferentes mensajes. Dentro de ello, obviamente, es impulsar el tema de la inclusión de las personas con discapacidad del deporte adaptado. Por eso las personas con discapacidad en este evento no pagan. Es algo que promovemos en la asociación y así como en nuestra rueda de prensa tenemos pues obviamente el intérprete de lengua de señas. Obviamente este evento pues tiene que ser totalmente inclusivo y damos esta apertura a las personas con discapacidad para que incluso vengan y no paguen por ello. Entonces pueden rodarla, pueden caminarla. Ahora sí que eso sería como una de las cuestiones. Segundo, si traen animalitos, únicamente tenemos registro abierto para 100 perritos, no más de 100 perritos. Esos perritos tienen que finalmente ser sociables. Deben de comportar siempre correa. Eso es muy importante. Si no, obviamente vamos a solicitar que se retiren como tal porque no podemos tener un perrito suelto. Y obviamente también deben de hacer ejercicio con sus perritos. No agarren a su perrito que nunca ha hecho ejercicio porque 5, 10, 21 kilómetros, pues bueno, van a tener veterinarios que también por cualquier situación van a estar pendientes los perritos, van a tener zona de recuperación los perritos. Zona de recuperación para las personas. Y obviamente va a haber un área de stands, de patrocinios en donde les van a estar regalando cosas. Va a haber un evento de premiación. Entonces vienen muchas cosas bastante padres para este medio maratón. Entonces una de las recomendaciones es descansen, hidrátense. Les pedimos por favor, nos ayuden con el tema de la basura, muy importante. Por favor no nos tiren las botellas ni las bolsitas que demos. Por favor inténtenselas que dar para que también hagamos más fácil la limpieza de la zona hotelera y podamos abrirla. Y que finalmente en la siguiente edición podamos volver a abrir esta edición y tengamos ese apoyo. Entonces les pedimos mucha conciencia. Que vengan pues obviamente con este espíritu de unión, de empatía, de amor. Y pues finalmente vamos a pasar un fin de semana increíble. Ahora sí que corriendo por amor. Y vamos a lograr la meta de que los 500 personas que tenemos se puedan inscribir. Tenemos una medalla muy padre. Esta medalla es full color, 9 centímetros, metálica. Tenemos también nuestro kit de playera que ahorita se las vamos a enseñar. Que con nuestro increíble decán y guapa decán. Entonces esta va a ser la playera. En la parte de atrás, pues bueno, finalmente tienen las letras alusivas a Cancún. Y obviamente van a venir todos los patrocinios en la parte de atrás. Entonces una playera muy colorida. Que bueno, finalmente está inspirada en todo este movimiento. Que bueno, también tiene que ver con el perrito. Van a ver ahorita la medalla aquí en la pantalla. Está increíble la medalla. Me encantó. Está chulísima. Y pues todo esto incluye el paquete. Exactamente. Entonces también pueden comprar. Bueno, aquí es muy importante esto. Los perros pueden registrarlos y finalmente no tienen un costo. Pero si quieren que su perro tenga una bandana y se le dé una medalla como en la carrera pasada. Entonces también su perrito va a poder llegar y ganar su propia medalla. Por haber participado cuando tenga la bandana. Entonces también tiene esa opción de poder agregar que su perrito gane medalla. Perfecto. Pues muchísimas gracias por toda la información. Ahorita estuvimos aquí en el restaurante Bubabon. En una rueda de prensa increíble. Donde nos informaron completamente de todo. Y ahorita yo aquí por parte del canal les voy a hacer partícipes de toda la información de la carrera. La premiación está muy buena. No voy a hacerla que la diga completa. Pero aquí van a aparecer el flyer con toda la premiación para que la vean. También aquí en el canal voy a estar poniendo toda la información. En la página también ya está la información, ¿verdad? Ya está toda la información. La premiación, las distancias, los requisitos y todo. Y bueno, simple y sencillamente recordarles que a las 5 de la mañana inicia nuestro calentamiento. A las 5.30 de la mañana sale 21 kilómetros. A las 5.45 sale 10 kilómetros. Y ya a las 6 de la mañana salen 5 kilómetros. Y a las 7 de la mañana podrán empezar justamente el acto de premiación para que vayan llegando y pues vayan incorporando. Así que no se nos vayan cuando acaben de correr porque van a ver grandes cosas. Híjole, ya es lo que estábamos esperando. Una carrera con esta calidad en el Boulevard Cukulcán, tempranito, con mucha calidad. Señores, apoyen a la causa. Yo pues me estoy sumando como Enfoca tu ritmo. Vamos a ser los que vamos a regalarles toda la memoria gráfica del evento. Por parte nuestra ya lo platicamos, cuenta con ella. Y pues ya algo más para cerrar la entrevista. Pues después de la carrera van a encontrar justamente en la plataforma todas las fotografías increíbles que nos va a hacer favor de tomar para que puedan ir y ver sus fotografías también después de la carrera. Cómo llegaron a la meta, cómo se la pasaron y pues cómo se disfrutó esta increíble carrera. Y obviamente les va a llegar a su reconocimiento por haber participado. Wow. Pues gracias. Te agradecemos por tanto empuje, por tantas ganas que la has estado echando. Y pues esperemos que Cancún tenga más carreras de estas. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias. Y recuerden, esto es Enfoca tu ritmo y nos vemos el día de la carrera. ¡Vámonos!